Sea la suma de una progresión aritmética 496, donde el primer término es 16, la cantidad de términos también es 16, hallar el término enésimo. Como en este problema nos hablan de suma de una progresión aritmética, usaremos la fórmula que tiene suma de progresión aritmética, que es lo que tenemos por acá. S sub n viene a ser la suma de esa progresión, que por dato es, la suma es 496. Así que, en lugar de esto vamos colocando 496 por acá. Igual, ahora viene una raya, como dice la fórmula, y un 2 abajo. Aquí afuera hay un n, n representa la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? A ver, la cantidad de términos es 16. 16, paréntesis, ahora viene a 1, que es el primer término. ¿Dónde el primer término es 16? Allá, 16 también por acá. Más, ¿ahora qué dice? A sub n. A sub n representa el enésimo término. Hallar el enésimo término, o sea, no tenemos ese dato, así que sigue siendo a sub n, porque es lo que tenemos que hallar. Como este 2 está dividiendo a todo, lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. Así que se pasa a multiplicar 496 por 2, 992. Así que viene por acá, 992. Y como el 2 ya se fue, va a quedar solamente todo lo que está en la parte de arriba. Listo. Y como paréntesis indica multiplicación, este 16 se está multiplicando, así que se traslada para el otro lado dividiendo. Así que viene por acá 992, y ese 16 que multiplicaba, ahora está dividiendo por acá. Como se fue el 16, solamente va a quedar lo que está con el paréntesis. Listo. Sin paréntesis ahora, porque el 16 ya se fue, ¿verdad? Ahora solamente hay que dividir. 992 entre 16, sale 62. 62 por acá. Y acá 16, y acá baja a sub n. Para hallar a sub n, este 16 tiene que pasarse para el otro lado. ¿Qué signo tiene? Como no se le ve, se sobreentiende que es un más. Así que se traslada. Acá primero 62 que estaba, y aquí que es más, pasa al otro lado con menos. Y solamente falta restar, ¿verdad? Al 62 le voy a restar 16, y resulta 46. Y listo. 46 sería a sub n, o sea, el enésimo término que me pedían hallar. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que pase por tu mente. No olvides visitar esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Aquí donde dice básico pre, encontrarás matemática sencilla, ideal para aprender matemáticas desde el principio. Por acá donde dice matemática para ingreso a la universidad, encontrarás matemática de nivel, examen de admisión a las universidades. Los demás títulos corresponden a la matemática que se utiliza dentro de la universidad. Solamente tienes que hacer clic donde dice videos aquí.